VIVA NICARAGUA Uy chicas, mas si quieres huevo andar a pieva Si no, mamá Si quieres huevo ya me doy las patas Y ya dame también, mamá Mira allá, taquelmá, yo me noto, yo me noto Con un pedazo de cieno O, hay, Jimmy Somos ¿Qué es la larga entonces, mi hermano? Y entonces, mi brother ¿Qué es mi hermano? ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Simón. Compré este gajito aquí. ¿Qué quieres? ¡Tatuani! ¿No te da? De montarte en buena máquina. Simón. Simón. Fíjate que ando aquí. Quiero hacer un vuelo. ¿Será que me puedes prestar la moto? ¡Joder! ¿Ah? Mi hermano. Perdón buena onda. La voy a prestar. Viene rápido. Tengo que ir a hacer un vuelo. ¿Te sabes? Dele. ¿Tienes mi hermano? Ya sabes. Si hombre. Tengo que ir a hacer ese vuelo. Si hombre. Mi hermano. Si hombre. Por seguridad. Ya ves que pedo. Muchas gracias. Simón. Voy a venir rápido. No se preocupe. Ya sabes que pedo. Voy a venir rápido. No se preocupe. Ya ves mi hermano. Simón. Cuatro horas más tarde. Más de ti ve. Voy a llamar tal vez con te. 5 horas más tarde Májate nunca viene, 5 horas ya no Decidil pues la madre ya viene Now all lovers of positive reggae music Will you please fasten your seatbelts Májate la moto y se escucha hasta el año Májate No májate me agarro la tarde Cual májate ni verga májate No jodas májate Deja la mano y te vas a atar el cojo a vos loco Mira májate es pura mierda No jodas, para que ir a hacer el vuelo Aquí esta la moto mira májate Pura mierda vos májate Májate y será que me podas llevar al chante a darme ray májate Simón loco para que me le cogi buena onda Tira atrás del carro que esperamos Dale pues Es lo que me cuadra ese májate No fuimos a bajar la mierda La gasolina no jodas Y todavía nos va a dar rayas la bichante Májate si no le da nada Minutos después Y entonces Májate ya esta el carro Ya esta el carro que te voy a dar BYE 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 BYE